La soledad La soledad con mienta, los ojos se cierra, la soledad con mienta Cerrando los ojos se apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmerso La soledad con mienta, los ojos se cierra, la soledad con mienta No estás solo si hablas con almohada, sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo, peor es el agua que si no la bebes te mata Dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me quiero corregir No me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj si cada vez que lo mira señala una cosa distinta Me carga, me amarga la agonía, palabra muy corta que a veces sentimos tan larga Intimidad necesitamos todos, el sol pone nubes a modo de cortina porque quiere estar solo Millones de personas en la tierra y todavía hay quien pasea aislado por calles en pleno día Adán tal vez fue negro, Eva tal vez blanca, si lo digo por el color del futuro Lo vemos gris, en cárceles anímicas, vivimos los hombres, conocete a ti mismo Es decir, palpa tus barrotes, escucha, te puede interesar No es que los MCs mientan, es que ahora los mentirosos quieren rapear La amistad a veces nos la niegan, existen agendas minúsculas para gente con pocos colegas Con la familia terminarás por romper y es que se deja una madre para hacer madre a otra mujer Me da mucha pena, la voz del enemigo nos acusa El silencio del amigo nos condena Si, 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 siempre había algo que te alejaba de los demás Todos nos sentimos solos, todos Me mata la soledad Al final uno se queda solo en este momento Si oyes las notas de la música Está en do, puede que en re, no la busques en faz Porque está en mi alma Ya que la música es la compañera que yo mismo elegí Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro Exnovias todas cortaron conmigo, solo me encuentro No funcionéis como un aeropuerto, que va Que tu vida no dependa de si alguien llega o se va La única soledad que acepto sigue gustándome Es morena, unos 70 y le llaman la sole Pero tener pareja no me fascina El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutina Todavía duelen los romances que ya son historia Ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria Económicamente la cosa va mejor Pero no se paga con dinero las deudas del corazón, tía Hice viajes a la luna sin tener naves Di pasos de astronauta por cada uno de tus lunares El perfume en las sábanas delataba tu presencia Hoy en la cama solo se huele ausencia En serio, sacar al perro es la excusa del hombre solitario Para dar un paseo, sin quererlo cultivamos la soledad como a una planta Encerrarte en casa es darle calor y llorar es regarla Borra todas mis canciones que tengas El disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta Esta letra nació de una cicatriz, allí donde mi herida se junta con la vuestra La noche ya llegó, entre la soledad con viento Tus ojos se entiendan, entre la soledad con viento Cerrando los ojos, se apaga el universo Pequeño terror, para escenario tan inmenso Tus ojos se entiendan, no importa Por si un corazón grande se llena con poco ¿Te sientes solo? Mejor rap solo que mal acompañado R.A.P. Es algo que hay dentro de mí R.A.P. 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 Gracias por ver el video